Hoy traigo dinerito fresquito, fresquito, recién pescado. Bueno, ¿qué digo dinerito? Dineral. Nuestro cliente ha ganado casi 130.000 euros. Mira, aquí lo tienes. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? Os voy a dejar abajo la sentencia y el justificante de pago para que le veáis. Aquí, Sergio Nogues, abogado, camino al juzgado. No te pierdas este vídeo que te interesa. Vamos para allá. Os cuento el dineral que ha ganado el cliente. Auténtico dineral. Concretamente, 129.919,99 céntimos. Dinero, dinero, dinero. Si necesitas dinero, ya sabes, llámame, tráeme la hipoteca o la tarjeta y conseguiremos tu dinero. En este caso que os cuento en este vídeo, se trata de una hipoteca multidivisa que contrató el cliente con CaixaBank, con la Caixa en su día, y que, concretamente, el 22 de marzo del año 2007, y que estaba pagando un dineral desde el principio. O sea, el cliente ha estado pagando mucho dinero, y ahora, con esta sentencia favorable, hemos conseguido que le devuelvan, que le devuelvan, lo que os digo, casi 130.000 euros. CaixaBank no quería devolverle un duro, por supuesto, decía que estaba todo muy bien hecho, y que el préstamo hipotecario era maravilloso, maravilloso para ellos, obviamente, no para el cliente, y me aducía que es que había caducidad, es decir, que el cliente no podía ejercitar su acción, no podía reclamar, decía CaixaBank, porque, fíjese usted, que es del año 2007 y hace mucho tiempo. Nosotros mantuvimos, y así lo ha dicho el juzgado, como lo vienen diciendo también las audiencias provinciales, que ese plazo, como ejercitamos una acción de nulidad, ese plazo no existe, es imprescriptible. Es decir, tú, si tienes un contrato nulo, por abusivo, en este caso, o incluso por usurario, tú tienes un contrato de ese tipo, tanto de tarjeta como de préstamo hipotecario, y tú esa acción, es decir, puedes exigir que te lo devuelvan en cualquier momento, no hay plazo, es imprescriptible ese plazo. Prescriptible supone que, puede ser que la hipoteca de este caso era del año 2007, pero es que si hubiera sido del año 1997, podría igualmente exigir ese dinero, porque ese contrato es completamente abusivo. Además, dice la sentencia que lo que es la nulidad es imprescriptible, y la restitución del dinero separa, por un lado, el que te anule el contrato, y por otro, que te devuelvan el dinero. Pues bueno, dice que que te devuelvan el dinero, es cierto que hay un plazo de 5 años, pero un plazo de 5 años, y esto es lo importante, desde que el juez declara la nulidad. Es decir, el juez en este mismo momento, con esta sentencia, está diciendo que eso es nulo, y por tanto, tienes 5 años para reclamar los 130.000 euros. Nosotros, lo que hacemos es pedir la nulidad, y automáticamente que le devuelvan las cantidades, con lo cual, no tendrás nunca ningún problema en el plazo. En resumen, no me quiero enrollar más con este tema. CaixaBank decía que la hipoteca es muy antigua, que no se le vuelven duro, y nosotros dijimos que no, y el juzgado nos ha dado la razón. Aunque sea el año 2007, o el año 2000, o 1997, eso hay que pagarlo, y se paga. 130.000 eurazos. Ese préstamo hipotecario, tenía hipoteca multidivisa, es un préstamo hipotecario con hipoteca multidivisa, y como veréis en la sentencia, dice que es completamente abusivo, porque no le dio información suficiente, el banco le dio apenas informó nada, ni de los riesgos, ni de nada, como han hecho siempre con las multidivisas, y con otros muchos préstamos hipotecarios, no le dio información. Había un desequilibrio de la información muy importante, es decir, el banco sí que sabía la evolución que habían tenido los distintos préstamos hipotecarios, y las previsiones a futuro, cosa que a mi cliente nunca le dieron. El cliente es un consumidor que difícilmente tiene conocimientos financieros, en cambio el banco obviamente es el que los tiene. Y hay un desequilibrio importante, y por todo eso, declara la sentencia que es un contrato completamente abusivo, y por tanto hay que devolver el dinero. Os dejaré, si miráis abajo en el vídeo, os dejaré en la descripción, os dejaré la sentencia para que la podáis ver, os dejaré también el justificante de pago, el ingreso hecho por OKS Bank, que la cuenta del juzgado, de ese dineral, para que lo veáis, es un dineral, lo podéis examinar, y además, si estás viéndonos en un móvil, acuérdate, pincha en el título para que salga el desplegable y puedas verlo. Me interesa que lo veas, si es tu deseo, para que compruebes que es verdad lo que te estoy diciendo, que estamos recuperando dinerales para los clientes. Si tienes un caso así, no lo dudes, llámanos, porque puedes recuperar un dineral. Y sobre todo, importante, suscríbete, te informaré de todo, en este canal contamos de todo, todo, y tal y como es, camina al juzgado.